Antes que nada, me gustaría agradecer a la señora coordinadora del Instituto Andalos de la Mujer y a sus técnicas la posibilidad de un año más poder realizar esta jornada que sin la colaboración del Instituto no hubiera sido posible. También a todos y a todas las profesionales que os encontráis aquí en esta mañana con nosotros porque entendemos que, y a todas las personas que pertenecen a diferentes colectivos, asociaciones, que sabemos el gran esfuerzo que hacéis para seguir formándose, para continuar trabajando cada uno en vuestro campo y también así, entre todos y todas, trabajar contra la lucha de la violencia de género. Hablar de violencia de género, indudablemente, lo primero que te lleva a la cabeza es pensar en esas 44 mujeres que han sido asesinadas este año, pero lamentablemente no todo queda ahí. También hay niños y niñas que han sido asesinados, mujeres que, aunque logran salvar su vida, quedan con secuelas muy grandes y no pueden volver a continuar con su vida como hasta ahora lo habían hecho y también niños y niñas que quedan con esas secuelas también por lo que han vivido en los hogares y familias destrozadas. Muchas son las agresiones, los acosos, las violaciones y todo ello simplemente por el hecho de ser mujer, de haber nacido mujer. El pasado jueves tuvimos aquí un pleno y uno de los puntos del pleno llevamos una moción y dentro de todo lo que llevaba en mi intervención, yo hice una pregunta porque a todos los gobiernos, no me da igual el color del gobierno que sea, yo creo que todos y todas nos tenemos que hacer esa pregunta. Y la pregunta era si todos los datos que desgraciadamente cada año nos arrojan las estadísticas de violencia de género, donde se recogen nombres, edades, ciudades, aparecen las familias de esas mujeres que han sido asesinadas, los niños, las niñas, no es suficiente para que se vaya a la raíz del problema. Tal vez había que hacerse una pregunta y a lo mejor invirtiendo esa información a lo mejor podríamos ir al fondo de la cuestión y es cuánto les cuesta a los gobiernos los casos de violencia de género, cuánto nos cuesta a todos, porque al fin y al cabo es un dinero público, cuánto nos cuesta a todos una mujer asesinada o un niño asesinado, una niña. A lo mejor planteándonos esa cuestión podríamos trabajar de otra forma y entre todos y todas radicar el problema. Este año las jornadas las hemos querido centrar en dos puntos, porque vemos que la sociedad va cambiando y creo que donde tenemos que hacer mayor incidencia es, sin por supuesto perder de vista otros puntos, pero viendo y centrándonos en la atención que se está haciendo últimamente en los centros de la mujer de la provincia de Cádiz en concreto, pero en general en toda Andalucía cada vez son más niñas, más jóvenes, más adolescentes las que vienen a pedir ayuda, que ya vienen con una violencia de género, con una pareja a esa temprana edad. Entonces, hemos querido centrar las jornadas de este año en esos dos puntos, trabajar en la educación con los más pequeñitos, con los jóvenes, los adolescentes, y trabajar también a través de las redes sociales, porque creemos y entendemos que las redes sociales es otro campo, donde las mujeres somos también víctimas de esa violencia de género, otro tipo de violencia, pero que al fin y al cabo el hecho de ser mujer también nos hace ser más vulnerables a la hora de las redes. Pensamos que trabajando de esa forma transversal con las redes, trabajando en la educación, trabajando con las TICs, es donde podemos a lo mejor también empezar a cambiar un poco todo esto. Nuestra primera conferencia estará a cargo de la señora Ana Magallanes, directora de Mesáuricas, experta en educación e intervención de género, psicoterapia emocional, prevención de violencias y adicciones. Y también hemos pensado, que tal como he explicado antes, que como trabajar tanto en nuestros lugares de trabajo como en nuestra forma privada, usamos las TICs, es importante tener herramientas para trabajar, para relacionarnos también de una forma segura, porque también lo hacemos en nuestra vida privada, y el foco está puesto en los jóvenes, ponerlo en los jóvenes y evitar un poco el peligro en el que están expuestos. La segunda conferencia estará a cargo de don Jorge Coronado, que no ha llegado todavía, experto en seguridad informática y ciberdelincuencia. Y es también socio de Cuántica 14, que trabaja con todo tipo de… todo en las redes, todo relacionado con las redes para trabajar en la ciberdelincuencia. Pues ya solo me queda decir que espero que esta jornada nos sirvan a todos y a todas para hacer más efectivo nuestro trabajo, desde la lucha diaria con la violencia de género, desde el campo en el que nos encontremos. Y que tal como terminé mi intervención en el pleno el jueves pasado, me gustaría una vez más, y en este caso solo a las mujeres, pedir que entre nosotras trabajemos en la sororidad, porque nosotras somos las que tenemos que vernos como compañeras de viaje y no como enemigas, como ocurre muchas veces, y que dejamos una fuerte red entre todas para acabar con este patriarcado, que al fin y al cabo es el culpable, es el que nos tiene metido en esta violencia de género a la que estamos sometidas, y en la que nos inculca que nos veamos como rivales, como enemigas, y así, siendo así, lo hacemos a ellos más fuerte. Nos tenemos que querer más, nos tenemos que ver más como amigas y ayudarnos entre todas. Espero que disfruten la jornada. Tenemos un amplio programa de actividades de aquí hasta el sábado. Van dirigido mucho a los centros escolares, a las asociaciones. Tenemos el acto institucional el sábado. Espero haberos a todas y a todas en estos actos y espero que paséis muy buenas jornadas. Le paso la palabra a la señora Pepi, nos gusta. Quiero empezar dando las gracias, evidentemente, al señor alcalde y también a su concejal, a Ester y a Javi, por su compromiso. Es verdad que es importantísimo saber que contamos con una Administración, la Administración local, la puerta más cercana de la mayoría de vosotros y vosotras, que sí tiene un compromiso real y efectivo con la igualdad, con la violencia de género y con todas esas realidades y desigualdades que nos venimos encontrando las mujeres en nuestro día a día. Eso se demuestra no solamente con actividades o actos como estos, que estamos en un mes importante, un mes de reivindicaciones, un mes donde ponemos en la mesa muchísimos temas y muchísimos debates que nos pueden afectar a la mujer, pero también se demuestra manteniendo abierto el Centro Municipal de Información a la Mujer. Como sabéis, es una subvención donde va hasta el 50% la subvención a la Junta de Andalucía, de ahí el compromiso que tenemos y que tiene nuestra presidenta con seguir manteniendo abiertos los Centros Municipales de Información a la Mujer, pero también el compromiso real que puede asistir de esa otra parte que pone, que es el propio ayuntamiento. Por lo tanto, son de los centros municipales donde su alcalde tiene el compromiso, seguimos abiertos, donde a la fecha de hoy se han atendido 215 mujeres, consultas de mujeres de aquí, del municipio. Por lo tanto, todas estas mujeres vienen y tocan esta primera puerta de entrada. Importante que sigan apostando a la Junta de Andalucía y, evidentemente, este alcalde por seguir manteniendo abiertas respuestas y herramientas que podemos acercarles a todas y cada una de ellas. No podemos olvidarnos que dentro de este mes, donde vamos a trabajar el día 25 de noviembre, que es el día que pedimos la erradicación de la violencia de género, creo que es la primera causa de muerte de la mujer, por encima del accidente de tráfico, por encima incluso del cáncer. Es decir, somos más mujeres asesinadas y morimos en manos de nuestras parejas o exparejas que por otras causas. A mí, a veces, no me gusta hablar de cifras. Siempre lo digo a los sitios que voy, porque realmente no somos un número. Somos vidas que se arrancan, ilusiones que se apagan y sueños que dejan de existir por el simple hecho de haber nacido mujer. Yo creo que eso es un dato bastante preocupante. De ahí que, en este caso, de la institución que represento, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, desde la Junta de Andalucía, pues hagamos no solamente actos como este, destinados principalmente a profesionales. Nos parece importantísimo la labor que hacéis. Es decir, para nosotros acercaros tipos de herramientas como esta, que en este caso hoy se ha destinado mucho para trabajar el tema de la parte más adolescente y del ciberacoso y todas esas nuevas violencias de género. Realmente, nosotros casi siempre solemos trabajar en cuatro o cinco patas, como pueden ser los cuerpos y fuerzas de seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, que es importantísimo, el tema de los jurídicos y el tema de los servicios sociales. Es importante poder detectar cuándo puede haber un problema con una mujer, sin expectativa de que nosotros queramos dar más trabajo en sí, sino que sí queremos que realmente seáis nuestros aliados para poder detectar, no victimizar más a la mujer, para poderla derivar a los centros municipales de información a la mujer, que es donde están verdaderamente esas técnicas cualificadas, que sí pueden darle todas esas herramientas y acercar, evidentemente, todos aquellos recursos de los que sí contamos desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Por lo tanto, importante este tipo de jornadas y agradeceros infinitamente este compromiso de que esté hoy aquí para formaros, para podernos derivar. También quiero agradecerle a la parte del tejido asociativo que le tengo allí en este ladito, que es también una de las principales puertas de entrada de la mujer, las que conoce su día a día, las que saben su problemática, las que pueden detectar y de las que hoy por hoy podemos disfrutar de muchísimos derechos y libertades gracias a la labor que han hecho desde ese propio activismo. Por lo tanto, con esto resumo y termino, porque no le quiero restar parte a los verdaderamente importantes, que son a los ponentes y a los que nos van a ofrecer todas estas herramientas y que yo como una más me siento ahí, porque creo que siempre es importante aprender, aprender porque somos esponjas y podemos llevarnos un trocito de cada sitio. El trabajo que venimos realizando es este que he descrito, el compromiso desde las instituciones, desde la Administración local, desde vosotros como profesionales y desde el propio tejido asociativo. Yo creo que es un trabajo en red, que debemos de estar coordinados, que debemos echarnos una mano, porque los objetivos no son otros que terminar con la mayor desigualdad que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo, que es esta violencia machista que cada día se extiende muchísimo más y se extiende con magnitudes epidémicas. Por lo tanto, muchas gracias y espero que podamos sacar el mayor rendimiento posible y disfrutemos de esta jornada. Rosa, la palabra al señor Arcadero. Creo que tanto nuestra delegada de Igualdad como la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer han hecho una introducción bastante amplia y sobre todo resumiendo lo que consiste. Estos días son días no de celebración, sino de reivindicación, como ha dicho ella, porque al final de lo que se trata es de que pongamos sobre la mesa una vez más y un año más, una lucha que desgraciadamente, bueno, pues vamos viendo, que se avanza poco a poco, pero que desgraciadamente seguimos viendo diariamente casos de violencia machista, casos como el que, bueno, nos tiene actualidad también en estos días de este juicio que está habiendo respecto a los violadores en los San Fermín, es decir, que nos llena de estupor y que nos sorprende que siga habiendo este tipo de situaciones en el siglo XXI. Con lo cual, siempre es interesante y conveniente seguir manteniendo este tipo de actividades, de jornadas y de reivindicaciones y, como no, el que se haga, no solamente con nuestra gente de la Delegación de Igualdad, a quien agradezco evidentemente el trabajo, sino que también se haga en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, pues hace que sea mucho más enriquecedora. Yo agradezco la presencia de Pepi y sobre todo la colaboración siempre con nosotros. y ella decía que es un compromiso de la Junta y del Instituto Andaluz de la Mujer y también del Ayuntamiento en la medida de nuestras posibilidades el mantener este tipo de políticas desde la Delegación de Igualdad, no solamente en este tipo de materias, también el Ayuntamiento colabora a través de su policía local, en la colaboración estrecha con otros cuerpos. También agradezco la presencia aquí del comandante de la Guardia Civil, de otros cuerpos de seguridad del Estado, como Policía Nacional, como Guardia Civil, y también por parte de la coordinación de los distintos cuerpos de seguridad, pues se colabora y se ayuda y se aporta a la hora de intentar evitar o erradicar este tipo de situaciones. Por tanto, es conveniente trabajar en esa línea, es conveniente trabajar en la línea de la protección, en la línea de la prevención y, por supuesto, también, y se pone eso de manifiesto en las jornadas, en las actividades que se han programado para esta semana y también en el día de hoy, es la importancia que desde los más pequeños también vayamos trabajando e insistimos siempre en ir, que vaya calando este tipo de reivindicaciones para que tengamos una sociedad mejor el día de mañana. Que desde la educación, desde la comunidad educativa, empecemos a trabajar y también, evidentemente, con la colaboración del tejido asociativo, pues va a ser mucho más positivo, sobre todo de cara a conseguir una sociedad mejor en la que los más pequeños tengan claro que todos somos iguales y que no puede aprovechar un sexo sobre otro por el tema de tener mayor fuerza, de tener una cultura histórica con la que tenemos que pelear y con la que tenemos que ir trabajando para que se vaya erradicando de una vez por todas de nuestra conciencia colectiva, muchas veces heredada, como digo, de muchos años de desigualdad. Por tanto, agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer que estéis en estas jornadas y agradecer a Ana que venga a desarrollar esta conferencia, a quien les dejó ya paso, y sobre todo que podamos aprovechar este tipo de iniciativas para tener mayor conocimiento, para que redunda en una sociedad mejor y para que sigamos peleando, para, como digo, que vayan reduciéndose esas alarmantes cifras que todos los años conocemos por esta fecha y que, desgraciadamente, pues no vemos que se avance como nos gustaría. Se avanza, pero siempre de forma muy lenta y de forma muy poco a poco. Así que muchas gracias a todos y que tengáis buenas jornadas. Buenos días.